Es que me quedo con nadie, entonces no sé cómo... Sí, sí. Hola, bienvenidos a Lucinda Entre Libros. Yo soy Lucinda y este es mi amigo Jaime. Hoy me va a ayudar a hacer un book tag que he visto en varios canales de booktube en inglés. No lo he visto todavía en booktube en español. Este es el book tag de El Emoji. Y como Jaime ama los emojis, decidí colaborar. Y se trata de buscar en tu celular tus cinco emojis más usados. Y relacionar un libro con cada uno de estos emojis. Así que vamos a empezar. Bueno, mi vida quiere hablar de los emojis. El número uno es la mona que está bailando. Sí, la que tiene el vestido rojo. Y yo relaciono este emoji con Wicked porque siempre... O sea, con el libro me recuerda a Fying Gravity. Creo que es una canción muy de que... Intensa y de que... ¡Sí! ¡Pal bye! Este, mi emoji más usado es el gusanito. Porque lo uso para todo. O sea, porque va con todo, literalmente. O sea, digo cualquier cosa. Hola, gusanito. Bye, gusanito. Tengo hambre, gusanito. Y... O sea, todo... Para todo el gusanito queda. Entonces, no sé qué poner. Pero luego Jaime me dijo que como es una oruguita que se convierte en mariposa. A lo mejor un libro que tenga mucho character development. O sea, que el personaje se transforme durante el libro. Entonces, yo escogí un clásico. Jane Eyre de Charlotte Brompton. Que se escribió en 1847. Y es un libro donde el personaje principal, la protagonista, Jane Eyre. Va descubriendo muchos aspectos de su personalidad. Y va descubriendo lo mucho que vale como persona. Y si comparas a la Jane que ves en las primeras páginas. A la Jane que ves en las últimas. Es una mujer completamente distinta. No lo voy a decir realmente así como que cambia. Porque no sé si lo voy a dar a considerar spoiler. Y no quiero que me regañen. Entonces, nada más. Eso es Jane Eyre. Mucho character development. Colfer. El segundo emoji más utilizado es el de los lentes de sol. Que sí, de que cual. Y yo relaciono este emoji con el libro de Struck by Lightning. Que lo escribió Chris Colfer. Probablemente lo conozcan de una serie no muy popular que se llama Billy. Sale como Kurt Hummel. Y es su primer libro de Young Adult. Sí, porque él tiene una serie para niños. Esto es sobre cuentos. Y yo lo relaciono con este libro porque la actitud del personaje. Aunque le pasan cosas muy malas. Tiene una actitud hacia sus problemas. Muy como que le vale la vida. Pero en secreto sí tiene sentimientos. Entonces, como lo muy tiene de que los lentes son. No puedes ver sus ojos. Entonces, no puedes ver su expresión de verdad. Entonces, no sabes si hay una lágrima detrás de sus lentes. Sí, es un personaje que se defiende mucho, mucho con el sarcasmo. La verdad, es increíble. El segundo emoji más usado es el de la carita que está llorando así como que chorro. Como que all the pills. Voy a escoger la ladruna del libro. Se llama Marcus Zusak. Es un libro que está narrado por la muerte. Y está situado en la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que leí hace como dos años. A mí me hizo llorar demasiado. No les puedo explicar mucho que me hizo llorar este libro. Incluso se compara con lo que me hizo llorar The Fault in Our Stars. Mi tercer emoji también es la cara del llanto. Sí, este. Por más básico que suene, voy a relacionarlo con The Fault in Our Stars. Fue como el primer libro que... Como que sí me relaciona mucho con los personajes. Y sí lloré al final del libro. Inconsolablemente. Mi tercer emoji más usado es el corazóncito rojo. Súper luce. No quería poner una historia de amor. Así que puse libros que amé, amé así demasiado, demasiado, demasiado. Y es... Harry Potter. Toda la saga de Harry Potter para mí es amor. Es mi saga favorita. Y marcó una parte muy importante de mi vida. Entonces el amor va hacia ellos. Mi cuarto emoji también es el corazón rojo. Y yo tengo que elegir un libro que me gustó mucho. Este libro se llama I'm Not Myself These Days. Lo escribió Josh Kilmer Purcell. Es un libro que me tardé mucho en leer. Me tardé fácil un año porque interrumpía mis sesiones de lector. Porque no quería que se acabara. Porque la historia está muy intensa. Es acerca de un drag queen que se enamora de una persona que hace cosas. ¿De una prostituta? De un... Sí. Sí, está medio curioso. Pero la historia sí tiene sus momentos muy bonitos. Y... Pues el final fue muy... O sea, fue muy intenso. Pero no me... No lo esperaba... No esperaba que fuera así. Pero todo iba muy bien. Y luego... Se cayó muy de repente. Y... Como que te quedas sin palabras. No sabes qué pensar. Porque todo se acabó tan repentinamente. Mi cuarto emoji es... La carita con nada más un lagrimita. Aquí. Y yo escogí un libro que hasta la portada tiene lágrimas. Se llama Lo que te cae en los ojos de Gabriel Pico. Creo que se dice. Es un libro que leí en una noche nada más. Sí. Me lo... Me lo eché todo de corrido. Porque no es muy largo. Trata sobre un muchacho que se llama Enio. Y... Él tiene como esta obsesión con las lágrimas. Y... Encuentra un cuaderno de una chica japonesa. Y... Se propone buscarla. Es un libro muy muy interesante. Tiene dibujos. Y... No lloré tan intensamente como en otros libros. Pero sí se me salió la lagrimita como... Al emoji. Mi último emoji. Probablemente sea el mejor emoji. Sí. Que es la luna nueva pervertida. La luna nueva pervertida. Sí. Y yo relaciono este emoji con... Comado para chocolate. De nuestra amiga Lama Esqueda. Y no es que me provoque esa emoción de... Sentimientos inapropiados. Sino que el libro está lleno de ese emoji. Sí. Es que ese libro es algo... Sí. Es medio inapropiado. Es que es un muy buen libro. O sea, de todo esto del realismo mágico. Y la revolución femenina. Y todas esas cosas. Pero hay cosas que dices tú. De repente. Es una novela erótica. De la nada. ¡Pum! Novela erótica. Y no te lo esperas. Y menos una lectura escolar. Bueno, mi quinto emoji es la carita. Que está como... Esa que es así como que nada más fuera felicidad. Y he escogido el Club de los Corazones Solitarios. De Elizabeth Gilbert. Es un libro muy, muy ligero. Creo que también lo leí como en un día. Y está muy padre. Es un libro que tiene romance. Y tiene cosas bonitas. No es un libro pesado que te haga sentir mal. Y que te haga sentir muchas cosas muy intensas. Pero sí, es un libro que como que te deja con la sensación de mmmm del final. Es que está muy bonito. A mí me gustó mucho. Creo que lo voy a leer a lo mejor este verano. Porque está muy padre. Aparte tiene muchas referencias a los Beatles. O sea, desde la portada y el nombre del libro. Y el nombre de la protagonista que se llama Pendlane. Y ya es todo. Sí. ¡Ya es todo! Ahorita voy a comer. Entonces, bye. ¿Cómo le hacen de qué? Danle like por ahí. Ah, sí es cierto. Y suscríbanse por ahí. Sí es cierto, sí es cierto. Ah, y aquí les dejaré el Twitcha de Jaime. Es tu chacha. Te lo he hecho. ¿Te piques así? Es, y por eso rompimos, de Daniel Handler ilustrado por su esposa, Myra Cullman.